Luego de casi tres años de relación, en el 2021 se conoció la noticia sobre la ruptura de la relación de Karol G y el puertorriqueño Anuel AA. Ahora, tras varios meses de su separación, se ha filtrado un video en redes sociales donde se observa a Anuel AA besando a su exesposa, Astrid Cuevas, la madre de su hijo Pablito. Muchos atribuyen a que esta sería la causa de la ruptura de su relación con la bichota. De igual manera, se conocieron fuertes declaraciones de la hermana de Astrid, la ex de Anuel, quien reveló que Anuel habría dejado sin casa a su hijo y a su exesposa y se habría desentendido por completo de su hijo, siendo ausente en muchos aspectos importantes de la vida de Pablo. Quédate y conoce todos los detalles aquí en Colombia Fans. En todas las redes sociales se está viralizando este video en donde aparece Anuel AA besando a una mujer, que se supone es Astrid Cuevas, exesposa del también cantante del género urbano con quien tuvo a su hijo Pablo. La razón por la que se señala que el hombre del video es el famoso cantante se da al asociar los tatuajes de reggaetonero y su característico reloj, que puede apreciarse en el hombre del video. Asimismo, la revelación de este corto pero polémico clip salió públicamente por una excuñada de Anuel. Presuntamente desde su perfil oficial en Instagram, la hermana de Astrid Cuevas dio fuertes declaraciones contra el puertorriqueño y aprovechó la oportunidad para subir este corto pero contundente video. El clip ha generado mucha controversia, ya que en él se observa a Anuel cuando besa y le da un abrazo a la mamá de su hijo Astrid. Según las grabaciones, el evento tuvo lugar a finales del 2021, tiempo en el que se empezaba a rumorar la relación con la también cantante Yailin. Aunque el clip tiene fecha del mes de noviembre de 2021, llama la atención que sea en estos momentos cuando lo haya publicado a las redes, precisamente al día siguiente de hacerse público el lujoso obsequio que le hizo Anuel AA a la cantante dominicana, a Yailin la más viral, un lujoso carro Benlid. En las polémicas declaraciones dadas por las hermanas de Astrid en sus cuentas de Instagram, revelaron detalles sobre el comportamiento de Anuel contra su exesposa y su hijo Pablo, pues al parecer Anuel AA habría dejado sin casa a su hijo y a su exesposa y se habría desentendido por completo de él, siendo ausente en muchos aspectos importantes en la vida de Pablo. Estas fueron las declaraciones dadas por las hermanas de Astrid, la ex de Anuel AA. Anuel, eres un puerco, tú y toda tu familia, no tienes moral y mucho menos vergüenza, no eres hombre y mucho menos padre, recuerda que todo lo que sube a sí mismo baja. Puerco, lo sacaste a la calle, No te preocupes, que sola ella no está. Miserable, poco hombre, todo lo malo lo tienes, por eso es que vivo agradecida de que mi sobrino se levanta todos los días al lado mío y no al lado tuyo. No le haces daño a ella, le haces daño a Pablo. Lo más cabrón es que yo sé que la mía saldrá victoriosa, eso está rayado. Lo más cabrón es que les molesta verla bien cuando todos son unos arrimados de ti, pero normal. Y el día que a mí o a mi familia le pase algo, todo caerá sobre ti y no es amenaza, es que sé de lo que eres capaz. No te digo, eres un lechón puerco y de todo lo tienes, siempre le tiras a tu hijo, siempre vas a seguir siendo el mismo vagabundo, hace meses prometiendo a Pablo y a Astrid porque eres tan lechón, que a qué no dices, que tampoco la sueltas, que así sea en el baño del estudio la llamas, llorando, pendejo, tú lo que eres es un falso, aquí y con los que siempre estuvieron pa' ti, que hasta codo les diste, ¿o te vas a hacer? ¿o quieres que me rompa la boca y rompa a decir que hablas de los tuyos? Fantasmea con lo que tú quieras, pero con las cosas del nene, no cabrón, sé hombre y deja tu película, Anuel. Si le fallas a tu hijo, no tienes nada, no tienes calle, no te saben los códigos y por eso, tú nunca vas a ser un hijo de verdad, eso está en las venas, eres tan miserable que lo llamas a través de una aplicación y una vez al mes, y cuidado, y a pesar de que le has fallado mil veces, mi hermana se ha ocupado de que no te baje del pedestal en el que te tiene, es un niño que es tu fanático, cabrón, porque así lo ves, sabes cuántas veces te espera en los juegos mirando al público, a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado, o cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas miserable, le rompes el corazón y nosotras tenemos que vivir eso, a mí sin cojone tu carrera, jodido falso, nunca has sido padre, nunca, solamente habla con el dinero, y yo a ti, nunca te la voy a capear, jode con lo que tú quieras, pero con las cosas del nene no, ya como que se te ha ido la mano, y nadie te dice na, porque tienes hasta tu familia comprada, de igual manera llama la atención las historias que publicó Astrid en su cuenta de Instagram, allí realizó una tiradera que iría para su ex, el que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará, hasta el momento Anuel AA no se ha referido sobre esta polémica y mientras tanto algunos internautas están criticando al artista por su supuesto actuar, recordemos que en estos momentos Anuel está comprometido con Jailin la más viral, una mujer a quien aseguró amar en poco tiempo. Y después de todo esto, ¿qué piensas del video de Anuel con su ex esposa? ¿Qué piensas de todo lo que ha hecho Anuel en contra de su hijo Pablo y su ex esposa Astrid? Déjanos saberlo en los comentarios, danos me gusta y no olvides compartir este video en tus redes sociales, nos vemos pronto.